Muy buenas gente de Cinefila, bienvenidos a este vídeo de crítica de la famosa película Cadena Perpetua esa gran película del 94 que esta semana ha sido la más votada con diferencia en la encuesta ha llegado el momento, vamos a criticar a esta gran película Cadena Perpetua Seguro que todos la habéis visto pero aún así voy a ser muy cuidadoso y como es una película donde hay unos cuantos spoilers importantes y si no has visto la película de las de Stripan por completo voy a dejar esa parte digamos un poquito más de spoilers para la parte final por si acaso hay alguno que no ha visto esta película en caso de que no lo haya hecho la recomiendo encarecidamente es una película que yo creo que es imprescindible que hay que ver esta Cadena Perpetua o como se dicen en varios países Sueño de Fuga, Sueños de Libertad o Escape a la Libertad también es una película que yo creo que tiene un montón de títulos diferentes en cada país debe ser una de las películas que más títulos diferentes tiene en diferentes países ya sabéis que el título en inglés es The Sham... perdóname mi inglés es mucho peor que el mi francés The Shamshank Redemption que vendría a ser la redención del lugar donde transcurre la película de la prisión de Shamshank que mal se... no sé decirlo, no sé decirlo, lo siento mucho seguro que más de uno de vosotros se ríe con esta pero que es lo que hay mi inglés es muy malo bueno la verdad es que de todos los que he leído creo que el más aceptado sería el inglés que es el original es decir la redención de esa prisión donde transcurre toda la trama ese paso por la prisión te supone una redención total de todo lo que hayas hecho tanto malo como no tan malo una película que está en el 94 así que ya tiene 25 años 25 años de cadena perpetua eso sí que es una cadena perpetua o sea el que entrara con una cadena perpetua puede que ya esté en la calle una película que tuvo una gran repercusión una de esas películas que es casi imposible encontrar a alguien que no le guste o no le guste mucho de hecho ha ganado una votación muy reñida con peligros muy potentes es por algo con Dean Robbins y Morgan Freeman estupendos como secundarios muy vistos sobre todo por ejemplo en la filmografía de su director Frank Darabont conocido por ejemplo también por La Milla Verde otra película carcelaria y otra novela de Stephen King o La Niebla también de Stephen King novela adaptación de una novela de Stephen King y también repitiendo algunos personajes que se pueden ver en ambas películas es un actor es un director al que le gusta reclutar actores sobre todo secundarios que participan mucho en sus películas muy reconocibles la mayoría de ellos y como digo pues no es una novela exactamente es una novela corta la de Stephen King adaptación de esta película que la verdad que el guión creo que está muy bien construido en general es una película que si algo tiene es que tiene cosas muy 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 buenas en muchos sentidos que hacen que el espectador salga extasiado al verla yo me acuerdo que cuando la vi por primera vez en su día tardé un tiempo en verla tardaría dos o tres años en verla después del estreno me dejó muy impactado es una película que te deja cuando la ves te ha supuesto algo especial no sales diciendo madre mía lo que he visto es una película tiene muchas cosas que te llevan a esa sensación que luego explicaré mediante guión mediante trucos vamos a decir cinematográficos porque tiene tanta repercusión para tanta gente y que como dirían los Simpson en Sánchez el alma en el fondo no es una película que te da mucho que pensar y te transmite sensaciones y emociones muy positivas y muy muy hermosas en el sentido de amar la vida de amar la libertad como no o de o de perseguir tus sueños no yo creo que estamos ante una película que en muchos sentidos sin ser perfecta porque luego le sacaré algunas cosas que para mí no son perfectas de la película de la historia tiene tantas virtudes que es muy complicado que no te guste o que no le pongas una buena nota además la comprobé en final fin tiene una nota altísima un 8 y pico 8 4 8 con 5 una nota altísima para una media de una película que está muy vista pero tuvo la mala suerte la mala suerte es porque la vida hay gente que dice que no pero la vida la suerte influye mucho y esta película tuvo muy mala suerte en el momento de su estreno porque coincidió un año en el que estaba Forrest Gump por un lado y había otras películas vamos a decir menores para los Oscars por ejemplo los Lobos de Oro que la dejaron sin premios tuvieron 7 terminaciones y se quedó sin ninguno para sorpresa seguramente de la gente que que ve la película no pero luego dices ah es que coincidió con el año de Forrest Gump lo estuve pensando lo estaba pensando y yo creo que esta es mejor película en general pero claro Forrest Gump es Forrest Gump y Forrest Gump también es una gran película y además es muy oscarizable no y tengo también la mala suerte de que por ejemplo pues las actuaciones pues coincidirán con un Tom Hanks inmenso y hombre pues Morgan Freeman aunque es actor secundario estaba puesto como actor mejor actor con lo cual pues no pudo competir por secundario y también pues un año en que había más competencia en premios como por ejemplo Pulp Fission aunque en realidad Pulp Fission no le quitó ningún premio porque ganó a mejor guión original y este es adaptado y luego caso aparte es la música de Thomas Newman muy conocido por ejemplo por poner en música muchas películas de Pixar o también las últimas de James Bond las películas de Sam Mendes y también las de Frank Darabont y aquí la verdad es que es una partitura espectacular muy muy hermosa y que acompaña muy bien en muchos momentos de la película como por ejemplo el final o alguna escena muy concreta la llegada a la prisión también tiene una música muy especial y que se quedó sin el premio porque claro claro también coincidió con la banda sonora del rey león tuvo una suerte insisto cadena perpetua en cuanto a premios imaginaos que hubiera pasado si esta película se hubiera estrenado en el año el año por ejemplo de del discurso del rey ojo de Shakespeare in Love pero bueno es lo que hay esto es esto es así y son cosas que pasan estamos ante una historia que voy a intentar contarla sin spoilers salvo la parte final que nos narra el comienzo de la historia como nos cuentan básicamente en un juicio muy rápido lo que ha hecho el protagonista de James Robbins que básicamente se ha cargado a su mujer y a su amante el amante de su mujer por celos y todo lo demás a sangre fría y de una forma cruel y por ello es condenado a dos caen perpetuas consecutivas y bueno pues vemos su llegada a la prisión y todo lo que va a conllevar en esa prisión donde pues hay personajes muy especiales muy curiosos especialmente el de Morgan Freeman que es un personaje que llama mucho la atención Morgan Freeman es un grandísimo actor y llena la pantalla para mi gusto aunque Tim Robbins está estupendo creo que la gran actuación está de manos de Morgan Freeman que tiene algo especial tiene ese hombre que siempre te llena es un actor que siempre está estupendo y la verdad es que es una historia que va contando un poquito esa vida diaria mensual por así decirlo incluso anual en esa prisión donde poco a poco van pasando los años y donde vamos a ver estamos descubriendo que este personaje pues tiene muchas características muy peculiares sin embargo aquí viene el primer spoiler gordo así que saltarlo si no lo habéis visto a la hora hora y pico de películas de repente nos enteramos de que este hombre Andy es realmente es inocente no como todos los que dicen en la prisión que todos inocentes aunque sea mentira es inocente todo lo que ocurrió por lo que le condenaron es mentira y tuvo la mala suerte de que en esa misma noche la kill se iba a vengar o 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 iba a hacer algo un poco fuera de sí pues se cargarán a su mujer y a la amante de ella por un robo pero le cargarán a él el muerto nunca mejor dicho si algo tiene esta película es que la primera vez que la ves claro tú te metes en la historia pensando que el protagonista que Tim Robbins es culpable y que esa cadena de perpetuo que está cumpliendo es digamos lógica o asumible y que está ahí porque se lo merece pero a la hora de la película nos enteramos de que no es así de que esto no es así ese giro tremendo de la película de los acontecimientos es un giro muy potente es decir te involucra mucho la historia en el sentido de querer un poco que a este hombre a este mal nacido que ha hecho un crimen terrible pues le pasa lo que le está pasando hasta que te das cuenta de que es inocente y está el juego muchas veces de la dualidad esa sensación de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario y digamos que todos como en el propio juicio nos hemos tragado el cuento de que este hombre es culpable algo que ya se ha hecho muchas veces en el cine quizá el caso más curioso para mi gusto más grandioso sería el de Frenzy la película de Hitchcock donde el propio director te da a entender que el culpable es el protagonista te lo enseña, te lo pone entre exclamaciones para que le juzgues antes de tiempo hasta que te das cuenta de que no es así te hace partícipe de la historia, te hace partícipe del juicio y de la valoración y también por tanto de la condena por tanto cuando te enteras un poco de que este hombre es inocente tú también te sientes un poco culpable por haberle juzgado sin que fuese culpable y el hombre pues no hubiera hecho nada más que tener mala suerte la justicia está en encerrar a alguien más allá de una condena vamos a decir normal a ver yo creo que el tema de la cadena perpetua, yo no soy pro pena de muerte pero creo que la cadena perpetua con ciertos individuos es imprescindible yo estoy convencido de que hay personas en este mundo que no pueden pisar la calle creo que es pecar de buenismo pensar que alguien, ciertos individuos se pueden rehabilitar por completo y que cuando cumplan 15, 18, 20, 22 años van a estar en la calle y van a comportarse como un ciudadano normal de corriente esto no es así en muchos casos muchos psicólogos lo saben y lo dicen y están muchas veces en contra en España hay además un auténtico debate con este sentido, gente que está muy a favor y gente que no está muy a favor de la cadena perpetua o como han querido llamarle aquí para disimular el nombre pero yo creo que hay verdaderos monstruos que no pueden estar en la calle y es una de las, para mi gusto, uno de los fallos de la película está en la sensación de que todo o casi todo lo que está dentro de la prisión, salvo los guardas, salvo ese alcaide más malo imposible además muy bien recreado por el actor que lo encarna, todos son como muy buenos a ver, entiendo un poco la idea que no nos puede mostrar una película donde el protagonista y todo lo que le rodea sean terribles y sentir empatía por ellos, es imposible esto es una regla de guión muy básica y que hemos visto muchas veces en el cine pero quizá en la película peca de no mostrar esa cárcel donde mucha gente cumple cadena perpetua y ninguno parece que sea mala gente eso chirría un poquito, salvo personajes muy peculiares y muy secundarios que además reciben su merecido a lo largo de la película los malos de verdad son, es el jefe de los guardas de seguridad y también el propio alcaide que más malo no puede ser ahí es donde para mi gusto la película coge un poquito y también el sentido de, luego lo voy a decir, la parte final la fuga y todo lo demás, donde hay cosas que, bueno muchas casualidades que están ahí uno de los puntos fuertes de la película sin lo bueno está en su final posiblemente sea uno de los finales más hermosos de la historia del cine además acompañado con una música magnífica con esa parte final donde vemos a ese personaje de Morgan Freeman viviendo en la calle y malviviendo, sobreviviendo poco a poco hasta que por fin se acuerda de lo de la piedra y lo de ir a ese sitio junto a la valla y el roble que es una escena, por cierto, que yo la primera vez que la vi me entró una angustia tremenda porque el hombre va con mucha tranquilidad y tú quieres saber qué coño hay en esa caja abre la caja ya, abre la caja ya y déjate de mirar a tu alrededor porque tú tienes más ganas de abrir la caja que él no puede ser, hombre, abre la caja a ver qué hay dentro y la nota, el dinero y todo lo demás por supuesto con ese final que es hermosísimo o sea, todo lo que es la escena final la llegada del personaje de Morgan Freeman a la playa esos dos abrazándose a lo lejos sonando la música y el pacífico de fondo Tiguazanejo era, me parece, el pueblo que es como un pueblo que no sé si existe de verdad en México además pero que no sé si existe de verdad pero que ya se ha convertido casi en un símbolo de libertad es un final muy hermoso además la moraleja que tiene es que claro, son dos personajes que lo han pasado muy mal que sabes que lo han pasado muy mal y que digamos que se merecen ese final por tanto, el público es muy partícipe de esa hermosura de esa belleza de un final en el que se lo han ganado se han ganado esa recompensa de empezar a tener una vida muy diferente y a vivir bien en un lugar donde tiene pinta de que van a ser muy felices y que van muy bien pero bueno, ahora vamos con las partes que para mi gusto no están a la altura de lo que para mi gusto merecería la película y que a medida que ves la cinta varias veces te das cuenta de ello la primera vez o la segunda a lo mejor no te percatas de ello como lo que he dicho de lo que todos son muy malos o sea, todos son muy buenos menos los carcelarios y algún pensado secundario y el propio alcaide que por cierto que hay todos los alcaides de las prisiones en las que viven son malísimos desde Blue Baker hasta aquella con Robert Redford de militares en la guerra de Hart también creo que había un alcaide muy malo en fin, todos son muy malos el de la mía verde quizá era un alcaide más o menos bueno pero poco más oye, el alcaide que malos son todos y bueno a mí eso ya me chichiré un poquito porque gente que supuestamente está en prisión cumpliendo una cadena perpetua que eso no te condenan a ello por robar un televisor o una sandwichera o sea gente que ha matado y gente que a lo mejor puede ser el personaje de Morgan Freeman que ha cometido muchos errores y se arrepiente pero también debería haber algún pesaje más negativo el motivo por el que no le voy a poner una nota tan alta como a lo mejor os pensáis es porque para mi gusto hay cosillas que están cogidas por los pelos con pinzas son cosas que a lo mejor las vas admitiendo porque en el fondo están bien disimuladas y en el cine pasa eso por ejemplo el ejemplo de la puerta que se abre hacia afuera en el apartamento de perdición que es una cosa muy extraña pero que al público se la traga sobre todo cuando lo ves la primera vez que no dejas un recurso cinematográfico que se salte un poco las normas pero que está ahí y que funciona porque te lo tragas con muchas otras cosas si te lo tragas a la primera no es un fallo si lo ves a la segunda a la tercera a la cuarta no es un fallo porque te lo has tragado la primera vez y aquí pasa un poco eso en la fuga todo lo que es la parte de la fuga es decir cuánto tiempo lleva Andy en la prisión no sé si son cerca de 30 años o 20 y tantos años en 20 y tantos años una cárcel que la pintan como el infierno el tipo para empezar solamente en la celda solamente hay una persona que eso es muy complicado ver en el cine una cárcel donde haya una persona por celda siempre suelen ser con mínimo dos hacinados o más de dos en una celda una celda que encima da con la pared con la pared digamos que limita el edificio y que da más allá de la pared con las tuberías y todo lo demás para poder escapar y tercero que en 20 y tantos años no la hayan descubierto vale que está la historia de que se gana el favor de los carceleros y tal y cual pero que no la cambian de prisión de celda no le cambian de prisión nunca le registran nada y le da tiempo a hacer el túnel aunque le tarde muchos años le da tiempo y todo lo demás sin que pase nada incluyendo ese mes y pico dos meses que se pasa en la celda hasta de aislamiento que yo la verdad es una de las partes que más me chirría es decir la castigan a un mes y pico de aislamiento por una cosa que ha hecho que tal y cual y sin embargo no le tocan la celda a mí eso me chirría un poquito tengo que decir que a ver insisto la primera vez que lo ves te lo tragas todo por lo tanto no está tan mal hecho pero aún así cuando lo ves muchas veces las puentes son cosas que están muy cogidas por los pelos con pinzas y ahí está y ahí está son muchas casualidades que te llevan a empujar a que al final Andy se pueda escapar con mucha inteligencia y muy bien planeado todo muy bien pero con muchas casualidades que en cualquier otra película de carcelaria no va a ocurrir no va a haber una celda con solamente una persona no vas a estar en la misma celda veintitantos años no te la van a tocar nunca no te van a quitar los póster ni te van a descubrir porque más pronto más tarde te van a registrar a fondo de verdad y aunque te ganes el favor del alcalde y tal y cual está un poco cojido con pinzas y a mí eso es lo que hace que la película siendo magnífica maravillosa y con un final increíble la voy a poner solamente un 9 solamente digo o sea un 9 porque esos fallitos y esas cosillas que están ahí para mi gusto hacen que baje un poquito sobre todo cada vez que la ves y ya te has dado cuenta de los detalles porque si no te has dado cuenta de los detalles te los tragas una vez más por supuesto por supuesto como siempre estaré encantado de leer vuestra opinión sobre la película vuestras notas valoraciones y por supuesto como siempre agradeceré cualquier me gusta comentar como digo seguidme en redes sociales y por supuesto en caso de que no lo estéis os invito a suscribir y el domingo ya sabéis ese directo sobre Rambo modernífico de Rambo a partir de las 9 y media no os lo perdáis así que como siempre decimos aquí para despedirnos para Frasán de Robocop no os metáis en líos a partir de las 11 y media a partir de las 11 y media no os metáis en líquido